Hola amigos, vamos a empezar con la clase de tumores óseos malignos. Acá les dejo un link, que en realidad no creo que puedan entrar porque lo voy a guardar como MP4 a la clase. Pero bueno, ahí van a poder ver las diferentes formas de cómo se ven los huesos. Están todos los huesos del cuerpo a lo largo de las edades, creo que hasta los 20 años me parece. Ustedes cliquean sobre la edad que quieren ver, sobre el hueso que quieren ver, y ahí van a poder ver la imagen normal. ¿Qué cosas tenemos que evaluar cuando tengamos una lesión ósea focal? Tenemos que ver la edad del paciente, que es clave para nosotros, vamos a después darnos cuenta de eso. La localización y las características de la imagen. Las características de la imagen lo vimos en generalidades, eso repásenlo para saber diferenciar lo que es benigno de lo que es maligno. Y bueno, vamos a ver después, al correr de la clase, las diferentes diferencias entre una y otra lesión. Bueno, acá vemos la importancia de la edad, vamos a ver que lo vamos a dividir entre 20 y 40 años. Sí, los menores de 20 van a predominar el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, y mayor de 40, metástasis, miloma múltiple, chondrosarcoma y cordoma. Vean la siguiente animación que aparece entre los 20 y 40, es totalmente infrecuente estos, pero de todas maneras para saberlos. Tenemos el histiocitoma fibroso maligno y el osteosarcoma parostal, que es un tipo de osteosarcoma. Bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar uno por uno. Bueno, esto también está en la clase de GIME, como la mayoría de las filminas que vamos a ver hoy, filminas, bueno, diapositivas. Y estos son unos tips que nos dejó en una filmina, que era la siguiente, que, bueno, que si bien hay algunas particularidades, la mayoría de los tumores malignos se encuentran alrededor de la rodilla y el número proximal, después que los tumores cartilaginosos de las manos y pies son benignos, la mayoría, que el cordomas es característico de la agencia sacroxigilibus, y que las lesiones malignas de la columna se ubican en el cuerpo y suelen respetar a los discos. Bueno, medio que leí la diapositiva, pero bueno, lo importante es que repasemos esto. A modo de repaso veloz vamos a ver qué características tienen los tumores malignos. Recuerden el patrón lítico permeativo, en este caso, la zona de transición amplia, la reacción periódica agresiva y la masa de partes blandas que se ve muy frecuentemente. Y bueno, junto con estos datos que tenemos, vemos qué edad tiene el paciente y en base a eso damos o tiramos los diagnósticos diferenciales. Esta es una clasificación que estuvimos viendo año a año y la vamos repitiendo. Yo les diría que se quede más que nada con la edad, que recuerden lo de 20, entre 20 y 40 y mayor a 40, y después, bueno, la estirpe y la forma lo van a saber más adelante, así que siempre tengan más presente la edad que el tipo de diferenciación que tenga el tumor. Obviamente va a ser mucho más notorio si tiene grasa, por ejemplo, y va a decir liposarcoma, pero es mucho más fácil para ustedes, para dar un diagnóstico, para acercarse más al diagnóstico, diagnosticar en base a la edad, junto con las características de la imagen. Otras bibliografías marcan que se puede dividir en menores de 30 y mayor a 30, eso manéjenlo como quieran, más o menos va a ser lo mismo, 20, 30 años menores y más de 30 o 40 años para los tumores malignos de esa edad. Acá les dejo la localización de cada uno en estos dos gráficos. Bueno, reforzando nuevamente la idea de la edad, acá les dejamos el gráfico previo a empezar a describir tumor por tumor. Bueno, arrancamos con el osteosarcoma, que es el más frecuente de los tumores primarios malignos no hematológicos, y recordar que dentro de los hematológicos, o dentro, mejor dicho, de todos los tumores de los niños, el más frecuente de todos, es la leucemia nifoelástica aguda. Al osteosarcoma lo podemos dividir tanto en primario como secundario, dependiendo si estamos viendo la lesión sobre hueso sano o sobre hueso patológico. En caso de ser hueso sano, estaríamos hablando de primario, y este lo vamos a dividir en central y en periférico. Central a su vez, tenemos el convencional, que es el más frecuente que vemos, y el telangiectáxico. Y después, el periférico, lo podemos dividir en parostal y perióstico. En cuanto al secundario, puede ser secundario tanto a la enfermedad de Paget como a la post-radiación. Arrancamos con el osteosarcoma convencional. Sepan que se da fundamentalmente en la segunda década, incluso más que en la tercera. Afecta más que nada al sexo masculino, y la localización más frecuente la van a ver en huesos largos, metafisarios. Fíjense en el grafiquito cómo muestra las boletas naranjas, que es el lugar más frecuente de afectación. Algo de fisiopatología, no mucho, nacen de osteoblastos, se forman la metáfisis, tiene sentido que se nazcan de osteoblastos justamente porque son generados de hueso, y su matriz va a ser osteoide. Además, sepan que hay dos mutaciones, que no importa cuáles son, pero bueno, es el GMPRB y el P53. Este último se asocia al difraumeni, y el otro se asocia al retinoblastoma, como patologías o síndromes asociados. Bueno, al final aparece la primera imagen de la clase, estamos viendo una RX de rodilla derecha, y podemos ver a nivel distal del fémur, y en su metáfisis, una lesión osealítica, con una amplia zona de transición, un patrón agresivo de tipo permeativo, y el característico triángulo de Codman, ahí al lado. No sé si estará marcando, eso es una cagada si no se está pasando, pero bueno, le pido perdón si lo se llega a ver en el formato que se lo estoy mandando. Bueno, además podemos ver si insinúa, o en realidad no sé si insinúa, sino que es real, el componente de partes blandas que tiene la lesión. Y bueno, en conclusión, sabiendo que el paciente tiene 15 años, y todas las características que decimos, por eso hablamos de la edad y la importancia de la edad, vamos a hallar un diagnóstico más certero. Bueno, seguimos con el ejemplo anterior, ahora por resonancia. Tenemos cuatro cortes, de izquierda a derecha un T1, un T2, estir y T1 con contraste, a modo general de los tumores de los osteosarcomas convencionales, saber que se ven hipo en T1, hiper en T2, y realzan con el contraste. En este caso se respeta lo de hipo en T1, quizá no tanto lo de hiper en T2, en este caso se ve más heterogéneo, ten en cuenta que puede tener áreas de hemorragia, de necrosis, y aisladas calcificaciones. En este caso quizás estemos viendo esa heterogeneidad, que puede ya tener el osteosarcoma convencional. Obviamente en la última imagen vemos como realza con el contraste, y ten en cuenta que el edema, muchas veces puede exagerarnos el tamaño real del tumor. O sea, en este caso tiene edema, no sé si estará tanto exagerando, pero tengan en cuenta que muchas veces el tamaño se ve exagerado por el edema que posee. Me quedó re bien, ¿eh? No pueden decir que no, dije posee. Este ejemplo, más allá de las características del tumor, del osteosarcoma del paciente, que estamos viendo, era más que nada para que vean, sobre todo, como no puedo marcar, no sé si estarán viendo, me preocupa eso, después lo veré, es en B, en la imagen B, en el sagital, en T1, dos imágenes redondeadas, hipointensas, que en este caso estaríamos viendo lo que son las metástasis saltarinas, que es característica de este tumor, hasta en un 25% de los casos. O sea, más allá de la masa tumoral que estamos viendo próxima a la rodilla, fíjense que más hacia arriba, hacia la diáfisis del hueso, podemos ver estas metástasis saltarinas. Pasamos al osteosarcoma telangiectásico, que es una variante de osteosarcoma. Es muy agresivo, sí, eso tengan en cuenta. De vuelta, se repite que se da más frecuentemente en varones, pero miren los huesos largos, en especial en el fémur, y saber que, si bien empieza la metástasis, es muy frecuente, justamente por eso es muy agresivo, que hasta en casi 90% de los casos invada la epífisis. Ahora vamos a ir a desarrollarlo con las imágenes. Este es un ejemplo de osteosarcoma telangiectásico de radiopedia. Vamos a ver la secuencia, primero la radiografía, en la siguiente diapositiva vamos a ver la resonancia, donde vemos a nivel de metáfisis distal del fémur derecho, espero que se den cuenta que es derecho, una lesión que es lítica, con características de agresividad, acompañada de una masa de partes blandas. No olvidé decirles que es una paciente femenina de 14 años, una nena de 14 años, así que estamos dentro del rango etario que suponemos que tenemos que encontrar este tipo de tumores. Y en cuanto a la diapositiva anterior, agregar dentro de las generalidades del osteosarcoma telangiectásico, que corresponden únicamente al 2,5 a 10% del total de osteosarcomas, así que imagínense la frecuencia que tiene este tumor, es muy baja. Siguiendo con el ejemplo de la nena anterior, estamos viendo tres cortes de resonancia de esta paciente, el primero de la izquierda, sagital T2-FATSAT, el del medio es un coronal T1, y el de la derecha, un axial T2-FATSAT. Lo que podemos ver es de vuelta, confirmar el diagnóstico, o sea en realidad con la radiografía anterior no vamos a usar el diagnóstico de osteosarcoma telangiectásico, así que vamos a poder aproximar a que es un tumor maligno, por lo cual tenemos que seguir estudiándolo con resonancia. Una vez que tenemos la resonancia, como en este caso, vamos a poder analizar qué tipo de tumor o hacia dónde nos aproximamos. Descriptivamente, la imagen se ve como una lesión lítica, multiloculada, de vuelta a donde está localizada, a nivel distal del fémur, a nivel de la metáfisis. Bien, lo que se ven son los niveles, ¿sí?, de fluido, que generalmente, en este caso, podemos determinar que podría corresponderse con sangre. Bueno, ahora vamos a ver los diagnósticos diferenciales de este tumor. El principal es el quisteocio aneurismático, el tumor de células gigantes, el angiosarcoma, entre otros que pueden ya tener niveles. Bien, ahí estamos viendo el ejemplo que vimos nosotros de la nena de 14 años, y a nuestra derecha, un quisteocio aneurismático, que se ve expresado por una lesión excéntrica, en este caso, lítica, expansiva, de aspecto trabeculado. Esas son las cuatro características típicas del quisteocio aneurismático. Después, leyendo en cuanto a qué diferencias, o sea, cómo podemos darnos cuenta entre uno y otro, hablaba sobre todo del espesor que tienen los tabiques. Dentro de lo que es el quisteocio aneurismático, decía que podían llegar a medir hasta 2-3 milímetros, mientras que, en nuestro caso, en el tumor, ay Dios, no puedo ni hablar ya, en el osteosarcoma telangiectásico, solía ser más grueso estos tabiques. Principalmente la diferencia es en resonancia. En la resonancia, vamos a ver a esos tabiques realzando de una forma nodular, en el caso del osteosarcoma telangiectásico, mientras que va a tener un realce más prolijo en lo que es el quisteocio aneurismático. Eso para tener en cuenta, entonces, para concluir con este tipo de tumor, el diferencial, y la principal diferencia en cuanto a las imágenes la vamos a ver por resonancia, teniendo un realce nodular, más irregular, y más marcado, y más grueso, en lo que es lo maligno, y más fino, y más prolijo, y un realce más homogéneo, en lo que es lo benigno, en este caso, quisteocio aneurismático. Esto que acabo de decir es más que nada una ayuda, más allá de después de los patrones de benignidad y malignidad característicos de cada uno, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta, no es que tengo que hacer una resonancia con contraste para ver si se está ahí que realza o no para definirlo. Uno lo define más que nada con los patrones típicos de malignidad y benignidad que hemos visto durante la clase, y más que nada sobre tumores óseos generalidades, ¿no? Seguimos con otro caso. El osteosarcoma parostal, ahora pasamos al periférico más frecuente, que es este, se da entre los 20 y 40 años, fíjese que cambiamos el grupo etario, ya pasamos a otra edad, dejamos a los niños, pasamos al rango de 40 y 40 años, como dije, es el más frecuente de los periféricos, y en este artículo que leí de la AOT, habla de, más que de parostal, lo llama osteosarcoma yuxta cortical, porque dice que se origina, y de hecho es así, se origina en la superficie, superficie externa de la cortical del hueso, así que ténganlo como sinónimo de parostal a yuxta cortical. Bueno, es de crecimiento relativamente lento, porque fíjense que la supervivencia es mucho mejor que los que nombramos antes, y se da frecuentemente la cara posterior del fémur en un 70% de los casos. A la izquierda tenemos el típico ejemplo de un osteosarcoma parostal o yuxta cortical, donde vemos una masa que es radiodensa, de bordes lisos, discretamente lobulada si quieren, que se ve unida de forma sécil a la cortical externa. Fíjense que se puede ver una fina línea radiolúcida, que sería el plano de clivaje que tiene con el hueso. Y bueno, a la derecha vemos la tomografía, donde vemos de vuelta esa densidad por detrás del fémur, que dijimos hoy que hasta el 70% era la localización típica. Esto estamos hablando de un paciente de 21 años. Otro ejemplo más de un osteosarcoma parostal, en este caso un hombre de 19 años, la radiografía nos muestra a nivel de la metáfisis proximal del fémur una masa exofítica, osificada, está previamente osificada más que nada en su porción central, como muestra el asterisco, y fíjense la cabeza de flechas negras que nos muestran la línea radiolúcida que hablábamos hoy, que es la línea que separa el tumor de lo que es la cortical. Además, las flechas blancas nos estarían mostrando en este caso lo que es la reacción periódica. Si se fijan las resonancias, tenemos secuencias de izquierda a derecha, vamos a decir T1, T2 con supresión grasa, y T1 con supresión grasa y contraste. El último es un corte axial, los dos primeros son cortes sagitales. Fíjense que las flechas largas en el T1 nos muestran más que nada la zona del tumor más osificada y por eso se ve más hipointensa, mientras que las menos mineralizadas son de señal más intermedia en T1 y fíjense que en el T2 se ve heterogéneo y predominantemente hiperintenso. A su vez, fíjense en el axial, el que es el que tiene contraste, cómo puede realzar el tumor. Terminando con los tumores que afectan a los más jóvenes, pasamos con el sarcoma de Ewing, que es más frecuente de vuelta en varones, recordar que es diafisario y la localización más frecuente se da en huesos largos como pueden ver en el grafiquito. Ah, otra cosa importante es lo que dice abajo de todo que es relativamente grande en el examen clínico inicial. Esto como anecdótico, fíjense, la fisiopatología se da por mutaciones en los genes 11 y 22, como regla neumotécnica si quieren sumar estos números da 33, que es el que usaba justamente un jugador de la nevea que se llamaba Ewing, Patrick Ewing, muy famoso, de la década de los 90 y bueno, eso para, si quieren un dato boludo, ahí lo tienen. Bueno, vamos a ver dos casos, el de la izquierda es un paciente con dolor de hombro, el de la derecha dolor de pierna, fíjense que son ambos niños, ambas radiografías se presentan con una afectación diafisaria, las dos, con una reacción periódica agresiva en ambas, en la izquierda quizás sea más en cepillo, mientras que en la derecha son las típicas capas de cebolla, que más podemos decir en cuanto a las características que tienen un patrón permeativo o apolillado y que, bueno, se vuelven a presentarse como masa de partes blandas, en este caso quizás no sea tan notorio, pero ténganlo en cuenta para la hora del diagnóstico, suelen ser bastante grandes, como dijimos. Dicho esto, agregar también que, bueno, es altamente agresivo como dijimos y que suele dar metástasis a distancia, sobre todo con predilección a pulmón y hueso. Como diferenciales, osteomielitis, como suelen ser en todos, todo el tipo de lesión que veamos, osteomielitis va a ser un diagnóstico diferencial y puede ser también un diagnóstico diferencial en el osteosarcoma, más que nada también por la edad. Vamos a ver un caso que aunque ya sepamos el final que es un sarcoma de Wynn, vamos a verlo igual. Empecemos por la placa, fíjense solamente la placa, dejen de ver el GIF y fíjense solamente la placa, vean que los campos pulmonares se ven normales, el contorno del corazón también, las líneas mediastínicas también, así que céntrense en el continente, obviamente estamos viendo pulmones óseos así que vayan a ver eso, hagan una comparación de uno de los huesos con el otro, del lado izquierdo al lado derecho y fíjense, ahora sí, que del lado izquierdo a nivel de la escápula se ve una lesión de aspecto permeativa con algo de destrucción ósea que, bueno, si se ayudan del GIF de la tomografía lo van a poder ver mejor y si se van abajo al GIF de la resonancia van a ver que se ve la normalidad de la escápula izquierda como expresaba básicamente por esa masa de tejido blando que surge de la escápula y se extiende hacia la escápula y el coracoide. de todas maneras el húmero parece estar conservado y bueno, fíjense más adelante cómo fue operado el paciente y bueno, de todas maneras esto terminó con la muerte del paciente. Bueno, veamos la última imagen de sarcoma de Ewing antes de pasar a los adultos la idea es que se quede más que nada con la primera diapositiva que vimos de esto que es lo más característico el hombro o la pierna de los nenes que hemos visto antes pero bueno, este es otro ejemplo más para resaltar el componente de partes landas de la masa fíjense que es una lesión lítica a nivel de la falange media de la mano derecha que muestra una destrucción casi total del hueso que parece también estar involucrando un poco la falange proximal pero bueno, acuérdense del concepto más que nada de la primera diapositiva que vimos. Bueno, ya pasando al grupo etario más grande empecemos con el condrosarcoma el convencional en este caso sepan que son tumores cartilaginosos malignos que representan el 25% de todos los tumores óseos primarios se encuentran como dice ahí con mayor frecuencia en huesos largos y pueden surgir de nuevo o sea, ser primarios o ser secundarios a partir de una neoplasia cartilaginosa benigna como por ejemplo el encondroma o el osteocondroma Bueno, empecemos a ver las imágenes vamos a ver los típicos signos radiológicos del condrosarcoma fíjense que son lesiones osteolíticas ligeramente expansivas que se asocian a formación ósea perióstica y engrosamiento cortical con erosión endostal esta erosión endostal la vamos a explicar en la siguiente diapositiva porque muchas veces genera confusión puede haber calcificaciones difusas o sea, no puede haber hay calcificaciones difusas en este caso fíjense que puede tener forma de coma de anillo o palomitas de maíz y puede o no esto sí haber masa de partes blandas y fundamentalmente vamos a ver estas masas de partes blandas en los huesos planos e irregulares esta diapositiva la vamos a destinar a que charlemos sobre lo que es el festoneado erosión o escaloping endostal esas tres palabras son sinónimos así que lo van a ver en diferentes lados pero hacen referencia a lo mismo y justamente hace referencia a que son una reabsorción focal de la capa interna de la corteza ósea o sea, del endostio generalmente se da en huesos largos y sean en lesiones con crecimiento lento como el chondrosarcoma tengan en cuenta que el chondrosarcoma lo podemos dividir en tres partes en tres grados mejor dicho grado 1, grado 2 y grado 3 ocupando el 90% del total en el grado 1 o sea, un comportamiento más bien leve tengan en cuenta también que el grado 2 y grado 3 ocupan el 10% restante y tienden a malignizar expresados por metástasis aclarar de vuelta en cuanto al festoneado o erosión o escaloping de endostal en diferencia entre el chondrosarcoma y el encondroma el chondrosarcoma come mucho más la corteza alcanzando las dos terceras partes en relación al encondroma que lo hacen en menor medida fíjense otro ejemplo más en este caso es una radiografía con su correlación tomográfica una lesión expansiva a nivel de la doceava costilla que contiene calcificaciones irregulares en la tomografía vamos a ver lo mismo un tumor expansivo con una masa de partes blandas que bueno contiene justamente las calcificaciones que nombrábamos hoy otro ejemplo de chondrosarcoma fíjense si pueden ver sin que aparezca todavía el GIF de la tomografía que les va a ayudar mucho en esta RX si pueden ver la lesión y fíjense que bueno ahí se ve a nivel de la crestiliaca derecha una lesión con calcificaciones en palomitas de maíz por lo que se sugiere la tomografía ahora sí que ya apareció la tomografía seguramente van a ver que se ve una lesión de gran tamaño a nivel del ilión derecho con la clasificación de matriz chondroide interna así que este es otro ejemplo más de cómo se puede ver el chondrosarcoma en este caso a nivel de la pelvis vamos con otro lindo ejemplo de este tumor fíjense vamos de izquierda a derecha empezamos con la radiografía muestra una lesión a nivel de la diáfisis tibial bastante extensa predominantemente lítica con áreas de matriz chondroide que son mayoritariamente vistas a nivel superior que está marcado por la flecha grande blanca y también las flechas enteras chiquititas muestran el festoneado endostal que hablábamos antes y un foco de festoneado más profundo que está señalado por las flechas en realidad por las cabezas de flecha bueno la tomografía marca de nuevo el festoneado profundo el avance que tiene sobre la cortical y la letra M expresa lo que es la extensión a partes blandas la letra C muestra lo que es la porción calcificada central del tumor la imagen de resonancia es un T2 coronal con saturación grasa que muestra el crecimiento lobular que tiene fíjense las flechas negras marca eso el crecimiento lobular y la penetración cortical también la extensión a partes blandas representadas por la letra M además fíjense que claro se ve en este coronal T2 la hiperintensidad que tiene en toda la extensión de la lesión y bueno y por último les dejo la foto que es idéntica al corte coronal del arreso con todos los hallazgos que dijimos bueno estas diapositivas para que veamos cómo diferenciar la transformación maligna de los primarios benignos que dijimos que son además de diagnóstico diferencial los que tienen chance de convertirse en condrosarcomas que serían en este caso secundarios por si no recuerdan estamos hablando del encondroma que es más central y el osteocondroma que es periférico bueno ahora si les dejo el listado de las características de malignidad y presten atención al capuchón o casquete cartilaginoso perdón que en el caso de que mida más de 1,5 centímetros aclaro que algunos artículos nombran mayor a 2 pero quédense con el 1,5 estamos hablando de transformación maligna la forma correcta de medirlo lo tomamos en el ejemplo de esta resonancia T2 que es tomar la parte más gruesa del cartílago excluyendo las grietas y recordar que en un T2 la presión cartilagenosa la vamos a ver hiperintensa por su contenido líquido seguimos con el cordoma es un tumor bastante infrecuente abarca el 4% de todos los tumores primarios del cuerpo y si hablamos más que nada de lo que es intracranial es el 1% bueno tiene origen notocordal eso mucho nos importa pero sí que bueno la edad de vuelta hacemos hincapié en eso de 40 a 70 años y sea más frecuente en varones en el graficito muestra los lugares más frecuentes acuérdense que el sacro coxigio es lejos el más frecuente de este tumor bueno vamos a ver un ejemplo típico de cordoma recuerden que a nivel sacro el 40% de los tumores del sacro son cordomas vean que tenemos un sagital T2 un axial T1 y una tomografía sin contraste vamos a empezar por la resonancia se ve una gran masa circunscripta en la línea media que destruye el sacro con una extensión cranial para ocupar por completo lo que es el canal sacro la masa también se va para adelante desplazando el recto pero de todos modos como ya dijimos está bien circunscripta con preservación del plano graso interpuesto la masa la vamos a ver hiper en T2 o sea es heterogénea pero predominantemente hiper intensa y también se puede ver intermedia la señal un poco alta la señal en T1 cosa que sugiere la presencia de contenido proteico o sanguíneo bueno también podemos ver algunos sectos internos que dividen al tumor en lóbulos la tomografía básicamente muestra los hallazgos que dijimos en la resonancia bastante similares en estas dos tomografías estamos viendo otro ejemplo de cordoma fíjense a nivel del clibus como se ve una masa de partes blandas en la línea media con rotura cortical destrucción ósea irregular que presenta calcificaciones acuérdense que como diagnóstico diferencial tenemos varios el cráneo faringioma el meningioma el carcinoma nasofaringio las neoplasias hipofisiarias y el aneurisma carotibio otro ejemplo más de cordoma en este caso a nivel del clibus fíjense que puede ser bastante invasivo en este caso seguimos con este rango etario pasamos a las metástasis que son bastante frecuentes fíjense tenemos esto lo saqué de la clase de gime textual hay diferentes patrones osteoístico puro mixto osteoblástico puro van a tener diferentes formas de presentación y vamos a ir viendo algunos ejemplos obviamente si hacemos el tumor primario va a ser mucho más sencillo a la hora de ver múltiples lesiones en el hueso de sospechar metástasis pero bueno de todas maneras recuerden el tema de la edad que también es clave en este caso estamos viendo múltiples imágenes líticas si bien no lo dijimos antes el cáncer mama también les puede dar en este caso en una paciente con antecedente deseada de mama otro ejemplo más de forma de metástasis es la forma de vértebra de marfil en este caso un paciente con cáncer de próstata también lo da el cáncer de mama el linfoma entre otras patologías pueden dar vértebra de marfil quédense con el concepto en este caso que estamos viendo un osteoblástico puro que es el cáncer de próstata y ahí se ve la vértebra de marfil que es una única vértebra que se ve totalmente blanca este es un caso del hospital lo iba a dar en el Ateneo pero bueno evidentemente por estas situaciones me pareció bueno mostrárselos acá en este caso es un paciente que estaba consultando por consultorio externo en traumatología reiteradas veces ese tumor que tiene en la espalda fue creciendo de a poco llegó a este punto en el cual lo internó clínica médica y ahora sí está haciendo interconsultas con traumatología para ver cómo lo van a resolver como ven en la placa que no se ve muy bien es una gran lesión de partes blandas a nivel del hombro ya se ve a simple vista pero bueno tenemos la placa y por ecografía lo que le vimos fue esa lesión de partes blandas a nivel del TSS con un importante componente vascular ante la evaluación Doppler-Color que bueno en este caso no tenemos la imagen pero bueno quédense con ese dato se le hace una tomografía con ventana ósea se ve la destrucción total del hueso y a su vez al hacerle una tomografía con contraste vemos que está marcadamente vascularizada esa lesión de partes blandas a dicho nivel no vamos a darle mucho misterio siempre que tengamos una lesión importante de partes blandas el primer diagnóstico sospechar es una metástasis de cáncer de riñón eso siempre tengo en cuenta como máxima lesión de partes blandas importante busquen el riñón yo le hago la ecografía mucho no me llama la atención pero se ve una pequeña lobulación al nivel donde estamos viendo en la ecografía no vascularizaba tanto eso me llamó la atención pero bueno de todas maneras fíjense la correlación tomográfica de cómo se ve a nivel del riñón derecho esa pequeña lesión que bueno no es tan llamativa pero es esa justamente la lesión que determinó siendo el cáncer renal con la metástasis puesta en el hombro y a nivel también de una costilla bueno acá les dejo el resultado de la biopsia que hizo Marce Savione de la tumulación en el hombro que terminó dando una posible neoplasia de origen renal y recientemente esta foto la agregamos hace poco que es una fractura patológica por el diagnóstico de base del paciente vamos a ver el último tumor en este caso de adultos de vuelta es el mieloma múltiple vean que se da más o menos en promedio alrededor de los 69 años como promedio de edad con una predilección por los hombres una relación 2 a 1 y que si juntamos al mieloma múltiple con el osteosarcoma juntos nos dan un promedio del 50% del total de los tumores primarios malignos del cuerpo fíjense que dice diagnóstico diferencial metástasis versus mieloma múltiple ya que es el principal diagnóstico diferencial y van a ver característica por característica como se ve uno y el otro vamos a ver un ejemplito y ya los dejo tranquilos bien, no aclaré que esta filmina y la anterior eran de la clase de Jime también fíjense que las lesiones se ven bien definidas de un tamaño uniforme como dijimos las críticas de hoy y por tomografía de vuelta también las imágenes hipoensas características del mieloma múltiple bueno para terminar con la clase les dejo un caso para que vean una radiografía y una resonancia los ayudos un T1 y un T1 con FATSAT y bueno si alguno se anima lo analiza y me dice que le parece este caso está sacado de todas maneras de la página que les dije la otra vez de la AIR que abrió los casos ganadores de mes a mes de todos los que se presentaron así que está bastante entretenido este caso después lo charlamos espero que les haya servido les mando un beso y que les vaya bien en esta cuarentena saludos gracias 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 por ver el video